Es una ley que discrimina sobre sexo y discrimina sobre orientación sexual también. Nos toman a las mujeres como lo más débil casi de la sociedad y parándonos a veces con una persona que tenga una discapacidad. Y sin embargo los chiquillos, que los chiquillos sí que son los que más deberían ser protegidos, porque son niños. Aquí ahora la violencia británica se hace solo de parte del padre para fastidiar a la madre. Cuando sabemos perfectamente que ha habido casos de que es la madre para fastidiar al padre. Y a mí en las dos ocasiones me la suda que sea uno que otro. Estás matando a un chiquillo. Punto. Auronplay de hecho tenía un vídeo contra las feministas que lo borró. Y yo imagino que se metieron las marcas patrocinadoras y le dijeron... Muy buenas Lada. Hola. La primera pregunta que yo te quería hacer, todo el mundo te conoce, por comentar cuestiones legales, una morena muy legal en YouTube, pero al principio tú tenías un canal destinado al arte. ¿Hay alguna posibilidad de que retomes esa faceta tuya en otro canal tal vez? A ver, en principio he dejado lo del arte, por decirlo así, para mi tiempo libre, que es bastante poco. Porque a mí sí que me gusta dibujar y tal, y lo he dejado como para mi tiempo libre. Lo que pasa es que ahora mismo, entre el canal principal, los directos, que me ha abierto otro canal más para hablar de reality shows. O sea, no me da la vida para tanto. Que empecé a trabajar. Estuve trabajando en un cine a la vez que era el último año de carrera. Entonces, claro, entre los estudios, que es el último año, el cine y todo, no me da la vida ni de coña. Y eso que subía a lo mejor un vídeo a la semana o uno cada dos, pero ni aún así. Llego a un punto que no tenía tiempo. Y lo dejé en pausa hasta que ya tuve tiempo y tal, me dio por retomarlo y pensé, hostia, pues ya que voy a estudiar el máster de abogacía, lo retomo de esta forma. Porque, claro, o sea, después de estar tu tiempo parado, puedo volver haciendo lo que quiera, por decirlo así. Bueno, yo me acuerdo que cuando empezó Fachelán, andábamos parejos en cifras y pegaste ahí un boom de la leche. Con la sección aquí también de abogada Alaniza, que fue también muy buena idea. Que luego se metió por ahí Leanne Richie a tocar las narices. Ya, 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 ya lo sé, ya lo sé, que se debe de tocar las narices. ¿Qué opinas de la ley integral de violencia de género? Bueno, tengo un vídeo hablando de esto en el canal, que supongo, creo que te lo... Vicky sí que sé que se lo ha visto, o sea, que supongo que tú también. Y nada, básicamente, que conforme está ahora mismo, eso es inviable. O sea, es viable porque se está aplicando, pero que no estoy de acuerdo con lo que se está realizando. O sea, ya partiendo de la base de que tenemos tribunales que son exclusivamente para juzgar a hombres. O sea, es que es algo que yo creo que no sé si pasa en otro país occidental, por decirlo así, en un tribunal hecho exclusivamente para juzgar a uno de los casos. Parecen tribunales de excepción. El caso es que mucha gente sí que se da cuenta de la desigualdad que os pone a los hombres frente a las mujeres, pero también hay desigualdad en cuestiones de parejas homosexuales, porque tampoco se aplica. Entonces, es que es una ley que discrimina sobre sexo y discrimina sobre orientación sexual también. O sea, es todo mal. Entonces, ¿tú serías partidaria de derogarla por una ley de violencia intrafamiliar que amparé a todas las personas con independencia del sexo de la víctima y del victimario? Sí. A ver, yo considero que lo que importa aquí es el hecho, independientemente de quien realice ese hecho. O sea, yo no puedo concebir que si yo le pego a mi pareja o mi pareja me pega a mí, que vaya a ser un delito distinto con unos antecedentes penales distintos, porque él tendrá antecedentes por violencia de género y yo tendría por violencia doméstica, y además de los beneficios que yo me llevo y que si yo fuera quien le agrede a él, él no se llevaría. Es que, de hecho, creo que hubo un fallo, si no recuerdo mal, del Tribunal Superior de Zaragoza. Fue polémico porque en una misma agresión, un mismo tipo de agresión, la condena del hombre creo que triplicó a la de la mujer, si no recuerdo mal. Igual me está fallando la memoria con el tema de las penas o de con quien instruyó, pero eso fue una cosa dantesca. Ahora que has comentado el tema de los fiscales, hay otro problema, que es que a diferencia de cómo ocurren otro tipo de delitos, la Fiscalía no persigue de oficio las denuncias falsas, que eso también crea como un incentivo perverso para que se produzcan denuncias por biogen, que no lo son, porque en la mayor parte de delitos se te cae el pelo. Luego, como tú hayas puesto una anuncia falsa, te pueden meter parte de la pena a ti por haber hecho ese tipo de denuncia. Eso también es un problemón. No sé por qué está ocurriendo, si es porque están desbordados. Bueno, que la justicia está desbordada y también porque se supone que sí, claro, si tú vas y persiguieras a la gente que denuncian falso, entonces la gente que de verdad es maltratada tendría a lo mejor miedo a denunciar por si las persiguieran por denuncia falsa. Pero evidentemente, o sea, es que no se sigue ningún caso. O sea, ya no es que digas, joder, es que está claro que esto es una denuncia falsa porque estás diciendo que estoy en un sitio que no estoy, por ejemplo. Porque yo he visto casos que ha dicho, oye, mira, es que mi pareja fui a su casa y me empujó y es que ya no vivía en esa casa el chaval desde hacía meses y es como imposible, tío. Hay casos en los que dices, coño, esto está claro, que esto tiene un motivo y no es el que de verdad la hayan maltratado a esa chavala. Pero es que ni esos casos se persiguen. O sea, ese chaval, por ejemplo, si querría coger y tal, tendría que coger él y decir, te denuncio a ti por denuncia falsa. ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues entre que te tienes que volver a meter, a gastarte dinero, hay otra vez a pasar por todos los procesos judiciales y que ya estás hasta las realices. Claro, la gente quiere terminar y... De hecho, es que debería ser la propia fiscalía la que se metiera. Condenar a una mujer por denunciar a su expareja cuando estaba muerto. O sea, es que aquí ya claramente lo que hay es una persecución por lo legal de una persona para intentar destrozarle la vida. Cuando ya posiblemente se la habría destrozado porque, ¿sabes? Madre mía. Sí, de hecho es que a mí me gustaría tener acceso a ver... Lo que pasa que ya sabes que los suicidios, para evitar que haya efecto contagio, son una cifra que lo ocultan. Pero a mí me gustaría saber si hay una correlación entre la entrada en vigor de la ley integral de violencia de género y los suicidios masculinos para ver si... Sería interesante. Sería interesante porque yo no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que sí que habrá crecido el número. Entonces, claro, yo entiendo las dos partes. Sé que tiene que haber penas muy duras para perseguir este tipo de violencia. Lo que pasa que yo no pongo el matiz de que vaya el hombre o la mujer. Para mí. Exacto. En general. Para que se disuada la gente de cometer este tipo de atrocidades. Pero por otra parte veo que la ley se está aplicando mal. Entonces, evidentemente, hay que corregirla. Yo creo que lo ideal sería eso, intentar evitar en la medida de lo posible que esto ocurra. Y creo que sí que se debería perseguir de oficio. Pero claro, es que también la justicia en España, y de esto sabrás tú más que yo, está muy saturada porque todavía se están haciendo muchas cosas a papel. Ahora sí que tú vas a presentar una demanda y tú la presentas con el Lexnet, que se llama por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana. No sé, sin todas las comunidades es igual. Pero yo sé que aquí tú la presentas con el Lexnet. Entonces, eso es online. Antes tú tenías que ir a presentarla al juzgado con sus copias. O sea, cuando tú acabas de escribir una demanda, hay cosas que son como frases hechas, por decirlo así, que pones que se haga justicia, el nombre del rey, pues esas cosas, ¿no? Pues una de las frases que hay es, téngase por presentado esta demanda junto con sus copias. Hoy en día ya no hay copia física. Es por online, pero aún está aquí el de estos, ¿sabes? Claro, es que sería absurdo continuar todavía llevándolo todo. Y aún así, por ejemplo, en Logroño, si no recuerdo mal, a no ser que lo hayan quitado ya, tenían una lonja enorme alquilada solo para almacenar papel. Tú ponte que tienes que tirar, claro, tienes que tirar algo de eso, ponte a buscar. Es que hay muchos casos que es el propio, muchas veces es el propio abogado de la mujer el que le dice, mira, tú vienes mañana, mañana tiene la custodia de los niños, la custodia de los niños, la casa, pensión, todo esto. Mañana lo tienes, cuando de otra forma te tarda meses. Debería tardarte menos, pero como la justicia va tan lenta, te tarda a lo mejor meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces es, pues mira tú, te vas a comisaría, pones una denuncia por violencia de género y se hacen unas medidas provisionalísimas, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero de un día para otro día, tú ya tienes la custodia de los niños de momento provisional y una presión de alimentos y la casa de momento para ti. Es que de hecho creo recordar que han hecho una reforma de ley o va a entrar en vigor, no me acuerdo ahora bien del todo, por la cual la custodia dejaba de ser compartida en caso de que el hombre sea maltratador. Creo que no es que dejabas de compartida, creo que les quitaban hasta el régimen de visitas, creo. Sí, creo recordar que sí, o sea, es una barbaridad porque tú dices, vale, vamos a suponer que efectivamente es un maltratador. Bien, bueno, si evidentemente es una persona que tiene que pagar por lo que ha hecho. Ahora, eso no quiere decir que sea un mal padre. Vale, que yo entiendo que sí, que a ver, es una cosa terrorífica y tal, pero no necesariamente tiene que ser un mal padre y no entiendo por qué tienen que privar al hijo de toda la familia paterna por eso. O sea, que en ese aspecto yo también veo ahí otra desigualdad ante la ley, bastante turbia. Y ya en vistas a las denuncias falsas, que por mucho me diga que no las hay, evidentemente las hay, en vistas a eso que tú imagínate que coges y dices, oye, pues haces esto o no te dejo ver a tus hijos. Te denuncio por evidencia de género y ahí seguro que no te dejo ver a tus hijos, porque como esto tira para adelante, la ley está de mi lado para que no lo vean los fines de semana. Y hay gente que amenaza con esto, porque esto es así. Yo conozco un caso muy cercano, que no voy a decirlo, porque evidentemente es del ámbito priado de una persona, pero sí. Y de hecho, fíjate, conozco otro caso también, que fue un caso similar al anterior, que una manifestación me reconoció otra persona y me lo contó. Y esto fue una... Cuando me lo dijo yo me quedé blanco. O sea, un caso de una mujer que no estaba respetando el régimen de visitas, o sea, que cuando le tocaba la custodia al hombre, se le daba igual. Una paliza al menor, pero paliza, no te hablo de un guantado, una paliza. El menor se escapa, va a casa del padre, el padre se lo lleva a comisaría, le toman la denuncia, lo llevan al hospital, bueno, creo que el primer lo lleva al hospital y luego a la comisaría. Lo peritan todo, el forense, hace un parte de lesiones, le toman la denuncia al padre y dice, bueno, ahora tenemos que llevarlo a casa de la madre, porque es que le tocaba la custodia. Hoy es su custodia. Y tú dices, ya, eso está muy bien, pero resulta que se supone que la razón por la que estáis metiendo a los hombres hasta 72 horas en calabozos es para que no esté cerca de la víctima, de la presunta víctima, para que no la pueda volver a golpear. Los niños no hacen nada. Exacto. Yo eso alucino porque siempre es en plan de, nos están matando, es que somos, nos toman a las mujeres como lo más débil casi de la sociedad, pero casi equiparándonos a veces con una persona que tenga una discapacidad. Y sin embargo los chiquillos, que los chiquillos sí que son los que más deberían ser protegidos, porque son niños, esos sin embargo están desprotegidos muchas veces total. Yo he visto, yo en el despacho, ¿vale? Llegó un caso, no lo llevábamos nosotras, pero vino la mujer a comentarnos, a ver, era amiga de mi madre y vino a comentarnos porque tenía otro abogado de oficio, a ver si lo había hecho bien y tal, porque le parecía una salvajada lo que le estaba pasando. Resulta que viene la mujer y nos dice que estaba pintando su nieta de 4 años, ¿vale? Y ya en la abuela materna. Los padres separados. Estaba la niña pintando, ¿vale? Y le había pintado unas cosas bastante turbias. La chiquilla se las explica, que tú ya sin explicarlo veías que ahí había cosas que no te cuadraban, pues la chiquilla se lo explica, ¿vale? Resulta que, por lo que parece, el padre abusaba de la niña. Porque la niña hablaba con un lenguaje que una niña de 4 años no sabe expresarse, no sabe... Por ejemplo, el semen no sabía qué era y le decía pegamento. O sea, cosas así, ¿vale? La abuela se lo comenta a la madre y denuncian. Lo miran unos psicólogos a la chiquilla. En la cámara esta de Gessel, que están apartados, que están como jugando y tal, porque para niños pequeños. El psicólogo dice que ve que hay indicios de un abuso, ¿vale? Pues el fiscal del menor no le quitó la custodia al padre. De momento, eso era para Navidad y le tocaba llevársela al padre esa Navidad. Y claro, la mujer vino desesperada al despacho a ver si podía hacer algo más. Dijo, a ver si mi abogado lo está haciendo bien o puedo hacer algo más o lo que sea. Porque es que me veo que se la tiene que llevar en dos días y no le han querido quitar la custodia. Y claro, lo revisamos todo y es que el fiscal había dicho que como no había habido violencia, porque no había llegado a haber penetración, básicamente. Madre mía. Como no había habido violencia, indicios de violencia, que no le quitaba la custodia. Y tú ves eso y dices que hay un peritaje psicológico que dice que hay claros indicios de lo que la chiquilla está diciendo real. Y que tú veías los dibujos y es que lo ves. Y la chiquilla te lo explica y lo ves. Y por eso te digo que yo coja ahora, hoy, vale, bueno, encima si es viernes, fin de semana, y llamo a la policía y viene la policía y mi novio pasa la noche en el cuartelillo y que una abuela venga llorando al despacho porque no puede coger y no puede separar a la chiquilla del padre que por lo que parece le está abusando y no se haga absolutamente nada, me parece muy fuerte. Que esté más protegida yo que una niña de cuatro años. Es que yo no pienso y es que me dan ganas de llorar que te cagas, tío. Normal, normal. Es que yo sin ponerle cara, ya estoy a cuadros, no me quiero imaginar tú que lo vistes. Es que tiene que ser una cosa horrorosa y aparte es que tienes toda la razón del mundo. No tiene sentido una menor que tenga 17 años y 364 días, está menos protegida que al día siguiente cuando cumple años y tiene 18. Es como si de repente todo el peso del patriarcado al cumplir 18 caes sobre ti. Es que es surrealista y bueno, es que lo que se está haciendo con los niños a todos los niveles, porque hay una cosa que recalco mucho y es que cuando vemos un caso de alienación parental, de secuestro monoparental y tal, siempre lo enfocamos como que la víctima es el progenitor que ya no puede ver a su hijo o que es odiado por su hijo. No, 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 no. También, pero aquí la principal víctima es ese menor que pierde toda su familia paterna, pero también abuelas, tías, primas, hermanastras... Pero es como por lo de la violencia vicaria. Vale, sí, yo entiendo que la violencia vicaria se hace por parte de un progenitor que aquí ahora la violencia vicaria se hace solo de parte del padre para fastidiar a la madre, cuando sabemos perfectamente que ha habido casos de que es la madre para fastidiar al padre. A mí en las dos ocasiones me la suda que sea uno que otro, estás matando a un chiquillo, punto. Me da igual que seas y qué género tengas. Pues el caso es que aquí lo que se dice es que, vale, lo haces para fastidiar al padre, entonces la víctima es la otra persona. No, perdona, a ver, ¿lo haces con el motivo de fastidiar a tu expareja? Sí, la víctima aquí es el muerto, es el chiquillo. Porque antes de que acuñaran el término violencia vicaria, hubo en un lapso de tiempo relativamente corto dos hechos muy similares, pero que fueron tratados de forma muy distinta por el periódico El País. En el primero fue un padre que acabó con la vida de sus hijos y luego se suicidó. No usaron el término violencia vicaria, pero llamaron violencia machista y sí que hablaron de que el móvil era fastidiar a la madre y que no sé qué, no sé cuántos. Luego hubo otro caso de una madre que saltó al vacío con sus hijos y hablaban de suicidio extendido. O sea, fíjate tú el cambio de titulares. De violencia machista a suicidio extendido y estamos hablando de algo que es prácticamente loco. Suicidio extendido. Sí, 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 sí. De verdad. Prácticamente el mismo caso y lo trataron de manera muy diferente. Incluso también al poco tiempo recuerdo que, no sé si fue en RTVE o en Telecinco, hubo un caso de una mujer que le amputó el miembro a... ¿Hace nada? Creo que sí, que se reían, que les hizo gracia. Sí, sí. Salió la, no sé cómo se llama ahora la chica esa de la SER. Tengo un vídeo hablando de eso también, que en plan se estaba partiendo el culo y luego resulta que, ¿qué es lo que pasó? Pues que parece ser que... Ella dijo que la amputó la zona, ¿vale? Porque intentó violentarla. ¿Qué pasa? Que luego la policía ha dicho, esto no cuadra, esto no cuadra para nada. O sea, esto es una cosa que no es nueva. De hecho, recuerdo que también Marta Nebot comentó que celebrar el día del hombre era como celebrar el día del terrorista y que es feo. Bueno, es una campaña de acoso sistemático al varón. Es que nadie... El caso es que tanto que dicen de... Es que las mujeres tenemos una violencia estructural y un patriarcado y piensas, nadie tendría cojones a coger y decir las burradas que vosotros decís de los hombres, a coger y decirlas de una mujer. Nadie. O sea, ¿cómo puedes decir que hay una violencia estructural en la sociedad? O sea, si toda la sociedad condenaría a una persona que dijera, por ejemplo, celebrar el día de la mujer es como celebrar el terrorismo. Pero sin embargo, si lo dices de un hombre, se aplauden. ¿Y la violencia estructural la tenemos nosotras, socialmente? Y aparte a mí lo que me da terror es que este exceso provoque una reacción del otro lado y que surja de verdad una misoginia y un machismo porque, claro, yo me pongo la situación de un hombre que le están destrozando la vida con denuncias falsas, que no lo dejan ver a sus hijos una cosa y la otra y que salga de prisión y diga, pues ahora sí te lo voy a hacer de verdad. O sea, que es que eso no se está contemplando, pero sí que puede haber revanchismo. Y ojo, que cuando comento esto no lo estoy justificando. Yo pienso que jamás hay que matar a nadie, evidentemente. Es un análisis de lo que podría pasar, no es una justificación. Claro, claro. Y eso me da bastante miedo porque la verdad que cuando tú enarbolas estos discursos identitarios, y además maniqueístas, donde claramente tienes una figura colectiva estigmatizada, en este caso el varón, pues todas las personas que les toca pertenecer a ese grupo, pues empiezan a albergar cierto rencor, cierto sentimiento de odio y al final puede derivar en otra cosa. Podría llegar incluso, porque hay mucha gente que es como, que tiene miedo, gente que tiene miedo a empezar una relación o acostarse una noche con alguien, por el hecho de que no sabes qué te puede pasar. ¿Sabes? Por ejemplo, esto lo comenté el otro día en directo. No sé si te ves la isla de las tentaciones, pero hay uno de la isla de las tentaciones de la anterior edición, que resulta que el chaval fuera del programa, antes de ir al programa, le puso los cuernos a la novia. La novia se enteró de que le había puesto los cuernos, no porque el chaval le confesara, oye mira, te he sido infiel, o porque viniera algún amigo y se lo contara, no. Porque se presentó la policía en casa del chaval a llevárselo detenido, porque la chavala con la que se había acostado, se ve que quería una relación estable con él, él no, porque tenía la novia y le había puesto una denuncia falsa de violación. Madre mía. Y tú imagínate la cara de la chavala al encontrarse con esto, la cara del chaval en plan de encima, la he liado porque te he puesto los cuernos y me encuentro con este panorama de ahora defiéndete de esto, ¿sabes? Flipas. Entonces yo entiendo que haya gente que tenga, yo lo puedo entender, que haya gente que tenga miedo y que haya esa acción-reacción. El caso es que si tú estás tan a saco contra esto, contra que si los hombres son todos iguales, que si son todos malos, que si no sé qué, pues llega un momento que dices, hostia, puede pasar una reacción, que evidentemente es lo que hemos dicho, no justificaría que esto pasara, pero que podría llegar a pasar una reacción de alguna cierta de personas. Claro, el punto es, esperamos no llegar hasta ese nivel. Pues sí, esperemos. Y aparte de lo que tú comentas de que haya hombres que tengan miedo de entablar una relación de pareja con mujeres, también creo que puede darse la circunstancia contraria. Que haya mujeres que siempre viendo en las noticias cómo se magnifica que ocurre esto, más el relato que le pueden estar dando a la universidad, más lo que digan sus figuras de apego, como sus amigas, de que vivimos en un patriarcado, que si la cultura de violación para someter a la mujer, que si todos los hombres son potenciales agresores, diga, a ver, vivo rodeada de malvados machistas, no voy a estar con ellos porque me pueden agredir. Entonces, tal cual. Claro, realmente este discurso es peligroso porque tiene dos filos y los dos son malos. El caso es que porque yo, por ejemplo, no soy tampoco una persona, porque no pienso así. O sea, yo pienso, ¿me puede pasar? Joder, claro que me puede pasar. ¿Por qué? Porque gente chunga, por desgracia, la hay. Por mucho que haya leyes y por mucho que esté condenado, gente chunga hay. Aunque está prohibido robar, la gente roba. Aunque está prohibido asesinar, la gente lo hace. Hay gente, pues, que, pues eso, por mucho que esté la ley, locos los va a haber siempre. Entonces, yo puedo salir a la calle, puede pasar que me pase o puede ser que no. El porcentaje es mínimo de posibilidad que me pase. No voy a coger y a dejar de hacer mi vida por el hecho de que pueda salir y me pueda pasar algo. Dios quiera que no, toco madera. Pero no voy a estar tampoco aquí en grande, hay, pensando y cada hombre que se me acerca y no sé qué. ¿Qué es lo que pasa? Que lo vi, por ejemplo, en un comentario de lo que tú decías. Lo vi en un comentario que creo que lo puso Vicky en Twitter. De una chica que decía eso, que decía que, mira, a mí me estaban metiendo en la cabeza que básicamente todos los hombres eran potenciales V y, claro, que yo iba con miedo por la vida. Y todo con a ver si esto que está diciendo lo está diciendo, lo está haciendo con una doble intención y no sé qué. Así no se puede vivir tampoco. Es que están esgrimiendo mucho la herramienta del miedo para sacar ahí su rédito político, también crear sus chiringuitos y tal. Y no se dan cuenta de lo que están haciendo es una fractura dentro de la sociedad. Porque si las mujeres tienen miedo a los hombres y los hombres tienen miedo a la ley, pues al final todos vamos a desconfiar de todos y es que es imposible ir por la vida de esa manera. Al final hablar todo por Tinder, que quede todo grabado en la conversación y cuando estéis en el acto grabaros con cámara todo el rato para que se vea que todo ha sido consentido. Y con un notario. Y con un notario mirando, como en la edad media, que estaban así viendo a ver cómo pasaban las cosas. Pues lo mismo. Es que es verdad. Bueno, en una región de Colombia, a día de hoy, la madre del novio o de la novia, no me acuerdo ahora, tenía que presenciar la luna de miel para ver si verdaderamente era virgen o unas movidas que flipas. Sería la madre del novio fijo. Pero, madre mía, a mí, yo estar ahí y que se logra así, pero no lo veo yo. Y con un notario tampoco, tú imaginas que eso sería una cosa horrible. Es que me vi una serie que, ay, no recuerdo cómo se llama ahora, estaba en Amazon Prime, creo que era un Loat o algo así, era un nombre en inglés. Pero me acuerdo yo que estaba viéndola con mi novio y salió una escena, es como en el futuro, futuro rollo bastante cercano, en plan 2030, una cosa así, 2030 y poco. Y está para chupú, vale, unas que dan por el Tinder y tal. Quedan en la casa y para, porque claro, si tú firmas un contrato, en verdad eso validez tampoco tiene. Porque si yo estamos ahora en el sofá y digo, vale, pues me apetece, venga, firmo el contrato, luego me voy a la cama y ahí a lo mejor la cama, yo puedo retirar el consentimiento en cualquier momento, igual que mi pareja. El consentimiento no es, tú has dicho que sí has firmado, punto. Entonces, claro, si ya estamos ahí para tal, vale, yo te he firmado el contrato antes, pero es que ahora digo que no. Entonces, ¿de qué te sirve el contrato? ¿De qué prueba? De nada, porque te he dicho que no después. Entonces, claro, lo suyo sería grabarlo. Y claro, el caso es que en el capítulo este, lo que hacían es, cuando van a frugir, vale, se ponen una cámara aquí, cada uno, se miran a la cámara así y hacen, consiento mantener relaciones con bla, bla, bla. Y el otro, consiento mantener relaciones con bla, bla, bla. Y graban toda la relación, por si acaso en algún momento de la relación, algunos quitan el consentimiento. Y es como, es que o llegamos a un punto así, o yo no sé qué coño están pidiendo. Y vamos a tener que grabar todas las veces, ¿qué tal? No, y aparte de todo eso que tú comentas, es que un contrato tú lo puedes firmar bajo coacción. Además. Claro, que si la persona se arrepiente a posteriori, puede decir, no, mira, es que me ha coaccionado para firmar un contrato. Y es un despropósito, pero claro, luego también se lo están llevando a otros ámbitos. Por ejemplo, creo que querían meter, o lo han metido ya, no recuerdo, el robo de un beso como una agresión sexual. Y yo digo, vale. O sea, con el toma del solo sí es sí, el consentimiento y tal. Es que aquí están desconociendo cómo funcionan las relaciones entre humanos. Porque el ser humano es un ser bio-psicosocial. Y dentro de lo que podríamos hablar, el cortejo del ser humano, como si fuésemos animales, pero bueno, es que también funcionamos de esta manera. No se me ocurre nada más cortar rollos que que en una primera cita el tío le diga, disculpe, me consiente. Claro. O sea, es que eso es una barbaridad. Es que, a ver, cuando vais a besaros, vais a besaros los dos. Todos hemos visto películas también. Y es un mutuo. No es de repente, ¿sabes? O sea, decir, por favor, señora, no me permite usted a sus pies. Es que no me jodas. O sea, ya estamos perdiendo el punto de todo. Es como todo, tampoco creo yo que lleguemos a un extremo así. Porque, claro, es que la ley esta que van a sacar a la hora del sol sí es sí, tampoco contempla lo del contrato. Tampoco es exactamente como cojones piensan. Porque la vendían como, guau, es una ley súper innovadora. Por fin se va a tener en cuenta el consentimiento. Claro, es que hasta ahora tú podías ir violando gente por la calle y nadie te decía nada. Claro. ¿Sabes? No, yo no lo he venido. Y aparte es que yo creo que el matiz lo acabas de tocar tú ahora, que es la subjetividad. Porque depende de la percepción de la persona que antepone la denuncia, si lo es o no. Que aparte de que inviertes la carga de la prueba y tiene que ser el otro el que tiene que demostrar que no, porque bla, bla, bla. Eso es lo que pasa con los piropos. También. Que con los piropos yo me acuerdo, en el borrador, por lo menos, en el borrador anterior que tiraron para atrás, evidentemente, porque eso era un desperdicio de papeleo. Decían que para los piropos, para ser condenados, se condenaban en base a cómo se había sentido la persona que recibía el piropo. Como tú imagínate, la misma mañana, yo voy paseando por aquí la misma mañana, el mismo piropo me lo tira a lo mejor un chaval y me pilla de buenas y no me siento mal. Pero a lo mejor ese día, tengo un mal día, se me ha pasado la mañana, se me ha colado una vieja en el banco, se me cruza el día, me tira otro chaval, el mismo piropo me dice guapa, pues ahora me va a sentir mal. No puedes coger o que me lo tira un guapo y entonces me siente bien o que me lo tira un feo y me siente mal. Tú no puedes coger y estar condenando por conforme yo me voy a sentir. Tú tienes que condenar el hecho en sí. Yo, por ejemplo, tenía aquí abajo de mi calle, estaban haciendo obras y el obrero en plan, venía yo con el carrito de la compra y en plan, el carrito de estos de abuela de ruedas, ¿sabes? Venía yo con eso y me dice el hombre, ay, ¿quieres que te ayude, va? Que yo dejo la pala, yo lo dejo todo, te ayudo a subir el carrito, lo que sea, no sé qué, ¿sabes? En plan, ahí había como un intento de ligoteo que no llegó a nada del chaval, porque yo también tenía noviosas como señor, pero bueno, no me sentí más violentada. Luego hay veces que pasas por la calle y pasas por enfrente de un bar y están ahí, ¡eh, moza! y silbándote y todo y es como, vale, o sea, eso ya se ha sido un maleducado. Por ejemplo, lo de los obreros no, lo de los obreros, pues era pues un intento de, y tú imagínate que le hubiera salido bien al chaval. Claro. Pues una gracieta en plan de, te ayudo, yo dejo aquí, dejo el capataz tirado y te ayudo yo, no sé qué, ¿sabes? Pues una forma de entrar, ¿qué es lo que pasa? Que llega un punto que dices, ¿cómo voy a entrar a la gente? Porque a lo mejor, porque me pilló a mí, pero tú imagínate que pilló a otra persona, igual le monta el pollo en mitad de la calle. Es que de hecho es bastante probable, yo recuerdo un hilo de Twitter de una tía exponiendo a un chaval que en la biblioteca le invitó a tomar un café en la máquina. Guau, pues no hace años de eso, chaval. ¿Te acuerdas? Sí, eso lo comentó AuronPlay y el vídeo se ha eliminado. Es que AuronPlay... Tela los años que hace. AuronPlay de hecho tenía un vídeo contra las feministas que lo borró. Y yo imagino que ahí se metieron las marcas patrocinadoras y le dijeron, porque AuronPlay, yo creo que no es como... Sí, pero aparte de eso de que antes no tenía filtros, yo creo que AuronPlay no es precisamente el acuerdo ideológico de Wismichu. Lo que pasa... Yo creo que tampoco. Sí, porque varios comentarios que leí... Yo es que los sigo desde, vamos, desde que empezó. Entonces... Sí, 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 yo también. Claro, por cositas que le he ido escuchando yo digo, vale, este yo creo que le pesa más una pierna que la otra, pero ahora ya no lo dice porque tendrá miedo a que le cancelen las marcas. Sí. Porque mira a Vegetta también por un comentario súper tonto, le empezaron a llamar machista, misógino, que creo que fue a raíz de que estaban diciendo que a las mujeres en el mundo de los videojuegos las insultaban por ser mujeres y comentó algo de, es que lo estáis llevando por donde no es, porque insultan a todo el mundo y a cada persona alguna cosa. Y le cancelaron y le cayó una gorda. Entonces yo imagino que Auronplay pues habrá visto, le habrá visto las orejas al lobo y ahora ha dicho, mira, me voy a callar porque ya te digo... Exacto, es que tenía un vídeo, pero un vídeo específico contra el feminismo y ese vídeo ya no está. De hecho estaba, luego estuvo resubido por una cuenta de estas que descarga un contenido y lo resuben y luego ya ni eso, o sea que hasta lo reclamaría para que lo guiten. Pero sí, sí. Y el caso este era para decirle al chaval, a ver, si al chaval tú le gustas, ¿qué tiene que hacer? Porque tendrá que dirigir a ti de alguna manera. ¿Qué es invitándote un café? Pues invitándote un café. No va a coger y va... ¿Invitarte un café en la biblioteca? Que era... Que yo no vengo a la biblioteca en minifalda a ligar, que vengo a estudiar. Coño, vale, no pasa nada. Yo puedo decir en minifalda perfectamente a la biblioteca, pero que tampoco te está metiendo... ¿Te está invitando un café? Por cierto, desde que estaban hablando aquí, ¿qué edad tengo? Y ha dicho uno que 26 en Instagram, sin filtro 32. No, tengo 26. No 26 en Instagram, sin filtro 32. Tengo 26. Eso a los dos nos pasa que aparentamos menos años. Yo tengo 30 y yo como Marfeite... Vamos, me tupo una relación a eso. ¡Guau, un chiquillo! Sí, sí, sí. Un chiquillo. Imagínate, yo me saqué el TIP de Vigilante de Seguridad con 22 años. Que de aquella no tenía barba y no me tomaban en serio. O sea, tú imagínate que te... Claro. Cuando yo tenía 22, aparentaría 18. Entonces, que te había encontrado el de 18 a llamarte la atención, aparentemente, y la gente decía... Sudo de ti. Y me tenía que imponer el doble y era peor. Entonces, tuve que dejarme la barba y así me quedé. No, pero te queda bien, te queda bien. Es que es el maquillaje de los hombres. Te pasa como mi novio. Mi novio se afeita y parece que tenga 15 años. Eso es bueno también, porque cuando tengamos 50, aparentaremos menos. Dice Batalla Cultural, que aparento 40, pero eso es por internet. No, no aparenta 40. Ni de coña. Te quería preguntar si has recibido mucho hate y mucho acoso por parte de grupos feministas cuando has criticado algún TikTok de una feminista o cuando has hecho algún vídeo. Es que normalmente los he criticado en el Marental. Voy a empezar ahora a hacer vídeos también comentando TikToks de feministas. A ver, pero sí que en la ley de violencia de género sí que hay alguno en plan de bueno, tienes mi puta idea. Y yo como, ¿cómo no voy a tener mi puta idea? Si estoy leyendo la ley, o sea, si lo estás viendo, ¿sabes? Coño, te apuesto el vídeo. Eso es como cuando te mandan a leer. Yo muchas veces me quedo en plan, no, porque es gracioso porque yo me he leído muchísimos autores de izquierdas. O sea, tengo, por alguna razón inexplicable, siendo yo seguidor de la escuela austríaca, me gusta más leer autores de izquierdas que de derecha, por razones que tal. Pero también para saber lo que se piensa en todos los lados. Eso, para saber. Porque si vas a debatir, tendrás que saber. Claro, para saber lo que piensan los demás. Y más de una vez me han mandado a leer y es en plan, pero vamos a ver, es que seguramente me he leído yo más a tus autores que tú. Y me estás mandando a leer. Y dices, venga. Ya estoy casi así de gorda a este paso, ¿eh? No te he querido preguntar nada porque como es una cuestión así privada, bueno, aunque lo has dicho en público, he dicho, bueno, no voy a decir nada. Enhorabuena, te lo dije ya en su momento, pero te lo vuelvo a decir ahora en público también, enhorabuena. He ido antes al día y me lo ha preguntado la chica de allí, que no coincidía en su turno, la cajera. Me dice, ay, como bajo la barriguita, que ya se te nota. Y digo, que si se me nota ya hace que vienen dos. Y se ha quedado la chavala y dice, no jodas. Y yo, no, no, ya. El susto ya no lo llevamos. Ya, asustaste tú por mí. Pero sí, sí, sí. Realmente es mucho mejor así. Porque, mira, si se llevan pocos añitos, o si se llevan solo un año, el mayor le va a tener celos al pequeño. Eso es así porque lo van a destronar muy pronto. Pero si se llevan muchos años ya no van a poder jugar juntos. Eso es lo que pasa a mí con mis hermanos. Que yo me llevo cinco con el siguiente a mí y diez con el siguiente. Y es como hay demasiada diferencia. Entonces, claro, nosotros creíamos que se llevara poco. Pero tal cual, nos daba también miedo por lo de los celos, tal. Y claro, digo, mira, pues hazte cuenta de que el segundo se ha adelantado. Porque nosotros como queríamos dos. Digo, pues tú piensa que se ha adelantado, se ha colado ahí. Y pues viene antes. Y ya está. Y encima, como viene uno de cada. Mejor. Cierro la paraeta. Se acabó. No, no, pero sí, mucho mejor. Y encima, niño y niña, perfectísimo. La verdad que yo preferiría. O sea, yo tampoco que querría tener solo uno. Porque yo he sido hijo único y con un problema que tuvo mi madre. Eso le pasa a mi novio. Eso le pasa a mi novio. Que era hijo único también y es como mejor un hermano, tal. Que lo mismo. No lo entro a comentar porque es cosa de su ámbito privado. No tengo por qué hablar de mi madre en público. Pero vaya, que yo no pude tener hermanos. Y una de las cosas que yo siempre eché en falta, pues lo que dice tu novio. Yo digo, ¿cómo les he gustado tener hermanos? Y no he podido. Di que, gracias a Dios, yo provengo de una familia súper numerosa. Tengo un montonazo de primos. Eso le pasa a mi novio también. Que quieras que no tiene primos encima, que son muy... Se llevan a lo mejor un año, dos años y se han criado como hermanos. O sea, yo al que digo que es mi cuñado, que queda esta noche para cenar con él, no es mi cuñado porque sea hermano de mi novio. Porque mi novio no tiene hermanos, es su primo. De hecho, fíjate que yo a los hijos de mis primos los llamo sobrinetes. Y de hecho es que los considero sobrinetes. De hecho, soy el padrino de uno de ellos. Claro. Al final... Hombre, no es exactamente lo mismo que un hermano, pero yo de alguna forma sí que considero que mis primos sobre... Los quiero a todos igual, pero sobre todo a los de mi madrina, o la hermana pequeña de mi padre, los considero prácticamente hermanos porque son con los que más tiempo he pasado y más me he criado con ellos. Y que no los quiero más que a los demás, que los quiero a todos por igual. Quiero aclararlo por si acaso. Están más cercanos a ellos. Claro, eso es. Entonces, a tema de trato, de confianza y tal, pues al final sí que los llegas a ver prácticamente como hermanos. No es lo mismo del todo, pero bueno. Tengo familia en Venezuela que sí que la he conocido porque de hecho yo hasta he estado residiendo allí, poco tiempo, pero he estado allí viviendo. Sí, sí, sí. Que son las hijas del hermano mayor de mi padre, que yo sé así que las conocí desde pequeño. Pero luego con el tiempo me enteré que tengo familia en Brasil por parte de padre y en Argentina por parte de madre y todavía más tarde en el tiempo resulta que encontrar un libro de familia por el cual se demostró que teníamos también familia en México. Joder, familia por medio de Latinoamérica, tío. Sí, 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 es muy bestia. Y resulta que a los de Brasil, a uno de ellos lo conocí porque vino para no sé qué y se plantó en el pueblo de mi padre coincidiendo con que yo estaba allí de vacaciones, pero solo a uno. Y resulta que yo tengo familia en Argentina, en Brasil y en México que ni sé cómo se llaman, ni sé cuántos hijos han tenido, ni sé qué edad tienen, no sé absolutamente nada de ellos y existen y están ahí. Sí, 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 claro, es que eso es curioso, porque mi familia es como exacto de Albacete, ¿sabes? Tanto de parte de madre como de parte de padre no tengo pérdida, porque resulta que mis padres son del mismo pueblo de Albacete, o sea, sus padres son del mismo pueblo de Albacete, pero se conocieron ellos ya, ellos nacieron ya en Valencia y se conocieron estando aquí. Y pues como, ¿dónde eres tú? De Elche, de la sierra, o sea, yo también, ¿sabes? Entonces, claro, por las dos partes de mi familia tengo toda la familia en el mismo pueblo. Están todos recogidos, yo sé dónde están todos. A mí me ha pasado todo lo contrario. O sea, por parte de madre no, por parte de padre, porque yo por parte de madre desciendo de Navarra, de Mendavia y de Ventas Blancas, La Rioja. O sea, soy por parte de madre mitad riojano, mitad navarro. Pero por parte de padres son de la montaña oriental leonesa. ¿Y qué pasó? Que cuando se cerraron las minas de carbón, hubo una diáspora. Pero si es que tú ves leoneses por todas partes de España. Y unos se fueron a Cataluña. Otros se fueron a Valencia, Castellón concretamente, cerca de donde tú vives. Bueno, cerca no. Castellón está... De hecho, tiramos por la zona de Cataluña. Pero bueno, de por la zona. Tengo familia que se fue a Bilbao, familia que se fue a Madrid. O sea, por todas partes. Regalos. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso está bien porque así tengo casa si quiero ir a algún lado. Claro, es que eso te iba a decir. Digo, eh, me apetece pasar un fin de semana en México, loco, voy a llamar a mi primo. Eso ya va a ser más complicado. Mucho como ir al pueblo, ¿sabes? Alba, a centillado. Hombre, a ver. Realmente yo creo que sí que podría llegar a encontrarnos. O sea, si me pusiera en plan buscar los nombres y poner hilos por Twitter. Estoy buscando a esta persona, no sé qué. No, que además llevan dos veces que te tengo en el canal. Porque la primera fue con el tema cuando hicimos aquel video de cuarentena, así que te lo agradezco un montón. Y eso, muchísimas gracias por venir. Espero que tengas una cena espectacular, que te lo pases genial. Y enhorabuena otra vez y que vaya todo genial en el embarazo. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti. Gracias a toda la gente del chat. Un beso. Chao. 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 ¡Gracias!